Música Tentar meter el centro, espera Campero en el área, la mete a Beccasis, recupera Sosa Sale Goiburu, otra vez para Sosa, pinchadita para el perro y atención La pelota sigue, el juego para Sol de América, Romero con la media vuelta Adivina Sosa, el bicho que tira hacia adelante, rebota Goiburu, hacia adelante el bicho Por ahora es conveniente como a quien dice, después de local hay que ir a buscar también el resultado Sosa que va a jugar ahora para que la tenga Uyua, Uyua otra vez para Sosa Sosa que pasa al ataque, juega para Volazo Y un empate rápido, ahora el partido se está estabilizando con más lucha en la mitad de la cancha Tuvo la ventaja, el privilegio por ser primero, de haber quedado libre en la primera jornada El conjunto a Uri Negro, mientras tira el centro Sosa, segundo palo y es grande Con los calzos, con Basigalupe, también Pereira, esperando el centro que viene de Gómez Abierto el remate de Roseli ¡Golio! ¡Gol! Jiménez, atención, le gana la carrera Basigalupe, engancha Jiménez, le queda para la zurda, no le puede pegar, atento Sosa, para marcar y quedarse con la pelota, gana con el cuerpo. Qué gran partido el bicho, qué gran partido de Sosa, cómo ganó recién es muy picante Jiménez, bueno, estaba con algún roce el partido, ahí aprovecha Campero. Y atención que la tiene Campero, se va por el mano a mano, aparece Sosa para cortar, cruzó todo el campo. La tiene José Romero que juega, ahora para Campero, Campero, para Roja, Roja, otra vez para Campero. Sosa que juega más atrás, para que Sosa que ahora está bien, porque Sosa que sigue a la tradición que defiende el oficial de la América. Aquí está Sosa que se pone encima, abajo, abajo. Ah, va. En esta fase de track y... Tres padejles, sopor para Gómez, Pera Sosa, Pera Kimberley, en el fondo... Ojalá que no se quise en el juego, ojalá. Ojalá, digo, la verdad, la atención, 10 puntos. La pasamos, finalmente, porque es divia. Espectacular. Ya estamos en el minuto 28 de esta segunda etapa. Empieza a sostener más el balón en busca de la igualdad. El camionero apuesta a una salida rápida de contra. Perfecto, el remate. Hernán Sosa. Para ir a. Hernán Sosa. Viene en el centro. El cabezazo. Tener en cuenta a Kimberley a la hora de jugar este torneo. Balón que lo va rescatando Rinaldi. Lo tiras en izquierda para que complete el rechazo Sosa. La baja con el botellín aparece el empate de Olimpo. Un golpe durísimo para el equipo local. Tiene Sosa tocando para Goiburu. Pinchadita de Sosa para que la vaya a buscar Iriarte. Frente. Ahora sigue Leonel. Tocó hacia la izquierda para Sosa. Va a llegar al fondo. Tira el centro. Le pegó. Pinchadita de Sosa. Tocó hacia Minimi en el partido. El lateral lo hace Sosa. Sigue Iriarte. Lo vio otra vez para Hernán. Lude. Frente. Ah, Pellude. Va a meter el centro. Rechaza con la cabeza. El centro la quiere hacer rebotar. Termina perdiendo. Contra Estrada. Recupera otra vez Sosa. Mete el centro. Espera el tower. Llegó a peinarla. Milton que revienta. Arriba gana Sosa. Pelota para el regolio. La tiene ahora. Rojas. Rojas que lo va a pegar largo para Sosa. Porque se le cabeceaba la bajita. Rodrigo Giorno. El pelotazo largo. El cabezazo de Hernán Sosa. Le queda para Nico Facino. Va al cordobés de gozo. Volte de cabeza de Hernán Sosa. Viene para ir. Espera Gómez. Saca con la cabeza rojas. Insiste igual el monito. Hacia atrás para Sosa. Otra vez al área. La peina de Iriarte. Quiere llegar a media vuelta. ¡Está! La peina de Iriarte. La peina de Iriarte. Para que se vean las cosas. De la peina de Iriarte. Se va a Facharro. Se va a trabajar largo. Trabé. Aso. Están detrás de este sueño De un club grande Que es grande La pelota que viene el cabezazo y se va afuera Mirá, el Luis Lorenzi El toque de Lorenzi Ese es Hernán Sosa El que la tiene ahora es Leonardo Vázquez Camiseta número 15 Jugaba en Aldo Sivi de Mar del Plata El remate del 8 Y el árbitro que cobra penal Tiro libre penal Con el cuarto para Caminero cuando iban 8 minutos de esta segunda etapa Que bien que la definió Porque la pelota lo sobra Y el prácticamente de espaldas Empala el balón Por sobre la cabeza Ese es el arquero Nicolás Paez El que la para con el pecho es Hernán Sosa Y va el piso a barrer Terminó ganando la pelota sin falta Para un delantero La tenés Sosa Para iriarte Le pegó el grito de enero El que sigue a Santa Marina hoy En el banco de su cliente Que aprende a ganar terreno en el equipo de botella Roseli limpió a la izquierda Avanza Sosa Con la pelota la mete Vamos en la play con el tránsulo No para el tránsulo a tira 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 No para el tránsulo a tira